hablen causas como están muy buenas noches hoy estamos a través para un nuevo partido del ligamaster del binacional bienvenidos a este nuevo canal ya hemos dado un partido hemos empatado 2 a 2 contra el cantalado y aquí esta vez vamos a jugar contra el sport boys a ver de manera local estamos muy cerca todavía de la punta creo que falta unos partidos más vamos a jugar este partido de una vez voy a dejar de hablar a ver la camiseta todo ok muy bien la alineación que ahí nomás lo voy a dejar solo que como dije vamos a ver los cambios para que se hagan antumáticamente y no vamos a dejar vamos a empezar con el siguiente partido que es contra el sport boys y vimos a luís tejada que es uno de los grandes jugadores como dice creo que vamos a ser grande vamos a ser grande vamos a ser grande vamos a ser grande tenemos un momento de jugar vamos a ser grande y comenzamos y comenzamos opa ¡Ah mién! rapidamente ay no otra vez el ligamano Casi se inmedió el balón, casi me hacen un golazo, por dios. Ah, no puede ser. La intención fue buena, pero no la concretó de manera adecuada. Se sienta a producir con un corner. Ah, saca de neto. Saque de neto. Pero la marca de los defensores fue simplemente espantosa. No está mal hacerle una carita. Casi como odio que me pasé. Vamos a ganar. Podemos ganar. Vamos a ganar. Podemos ganar. Uy. 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 Han rechazado el peligro de inmediato. Entra el defensa. Uy. 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 No. Me sepulo mucho. No, no. Y así. Golazo. Golazo. ¡Qué golazo! Un momento de pura inspiración. Y decisión del primer gol del partido. No, Leburgo. Nadie puede creer por dónde pasó esa pelota. Genial el disparo. Eso fue majestuoso Un toque realmente educado Por encima de la cabeza del portero Por gusto me separé No tenía nada para separar a los enemigos Mira aquí yo Bueno Podemos superar esto Podemos superarlo Se vuelve a poner el juego el balón Está 1 a 0 Este gol es el control del partido Pero queda muchísimo tiempo por delante Uy, fue solo poteando ¡Potearlo! ¡Uy! Por supuesto que fue ambicioso Por supuesto que fue audaz Inclusive hasta arriesgado Pero habría necesitado mucha fortuna Para vencer al portero Bien, estamos cerca Vamos a ganar todavía ¡Pasólo! 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 Tenemos 30 minutos de partido En la primera parte ¡Pasólo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Of! ¡Bien! ¡Corona! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Claro! ¡Amarilla! ¡Claro! ¡Gracamos! ¡Gracamos! No tengo ese coro, le ve de ventaja, nada más Se lanza ahí Y baja para adelante Seguimos y se empieza a hacer Ah, otra vez, no puedo creerlo Otra vez Ay, el nuevo defensivo, otra vez Deliciosa definición con el aso mundial Convertido en el minuto 36 Ana, luego la ventana abogó Absolutamente del primer mundo Un golazo sublime que lo hubiera firmado El mejor futbolista del planeta El equipo estima la diferencia a dos goles Uno por cero es una diferencia escasa Gol, que golazo Recoge, recoge, recoge Extraordinario Es un remato de sensacional Que golazo, que golazo No es esto, es un outburst Ay, ley Es increíble, loco, estamos perdiendo Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos El arqueroso no te alcanza eso, no, loco Vamos Y así lo meten Y así lo meten Estamos perdiendo, estamos perdiendo, pero creo que vamos a superar el partido Podemos superarlo, podemos superarlo Bueno, 2-1 abajo, pero todavía podemos superar Aquí vamos con la segunda mitad Ah, no puedo seguir Otra vez los benditos pases Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo ¡Qué lindo fue Pissi con el saque de banda! ¡Presiva Madoni! ¿Ser esto la duele o no? ¡Eso fue un muy buen tiro! ¡Excelente pase en profundidad! ¡Nuestra grandísima visión! ¡Una muy buena anticipación! ¡La juega y filtra el balón! ¡Oh! ¡Bien, carajo! ¡Oh! ¡Bien, bien! ¡Muchísimas en los golos por acá! ¡Ah, si no es él! ¡Por Dios! ¡Qué golazo! ¡Muestro el verdadero instinto que tiene un delantero en este tipo de definiciones! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Tranquilo! ¡No es el otro! ¡No es el subrincuente! ¡Muy, mi madre! Estaba regresando hoy, yo pensé que me iba a alcanzar, pero... Se quebró la cintura y... Por eso es que se quedó ahí apegado en el arco, laburando, lamentándose. Mira, me quebré la cintura, pensé que me iba a alcanzar, ¿no? Por abajo, mi malo equipo, mi madre hacía, ¿no? No importa, vamos empate, vamos empate, vengan con Ana. Y las cosas vuelven a estar como al principio. Este gol es de una inyección de energía brutal. ¿Les alcanzará para lograr la victoria? Un pelón para los huecos, que bien la vio. Pilar Rosa aumenta, le llega directo al balón. Dale, gol. ¡Nooo! Estaba bien con la pelita sin fijar, era gol. Si no, gol gol gol. Traje. No loculo no, no, gol gol. Me ríx. AJARMEGUES. Que les avienten un reloj, señor Martinoli. El partido está por terminar, deben ponerse las pilas y aprovechar estos últimos segundos para hacer una buena jugada y ojalá Á tasting. Un punto creo. 없 тому aun. ¡Uuuuh! ¡Tejadita, tejadita! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muy mal que la estoy pasando, ¿eh? ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡No puedo ser! ¡Raymond Corbett! ¡Málsame Sandén! ¡Málsame Sandén! ¡Vamos! ...punta a su delantero ¡Vaya momentazo más peliagudo que estamos viniendo! ¡Con todos los controles defendiendo como esparzano! ¡Se acerca el medio tiempo! ¡La juega y filtra el balón! ¡Intenta un pase raso al espacio! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! ¡Martina, Nate, Nate, Nate! ¡Se중 Frey! ¡Lio,io,io,io,io! Como se enviarela! ¡Ay, ay, ay! ¡Ooooh! Un empate de local otra vez. El partido termina con empate Pero no creo que los aficionados estén decepcionados Porque han visto mucha pasión e intensidad en el campo Siempre es un placer formar parte de un juego estupendo Lleno de emoción y entretenimiento Como el que acabamos de presenciar Bueno, bueno, ya No hay problema, no hay problema Podemos superar esto Podemos, este, superar un buen resultado Así que, eh Mirar arriba los machos Hay que jugar nada más, jugar Estamos empatados Jodo el partido, Rey en Salazar No hubo un buen desempeño Vamos a ver el siguiente partido A ver A ver Alianza ganó Cristal también ganó Rosario también ganó, mira nada más La U ganó también Cantolau, goleado, mira nada más Y de visita todavía Bueno Nos estamos alejando de la punta Que es lo que no quería precisamente Bueno Todavía tenemos chances Recién esto empieza Y hay que seguir avanzando nada más Ah, quiero que se acaben las negociaciones Bueno chicos, hay que hacer la larga nada más Y nos vamos a encontrar Para el siguiente partido Bueno chicos, ya estamos En el encuentro Vamos a enfrentarnos Ante Alianza Lima De visitante En el Matute Creo que Vamos a mostrar Nuestras mejores armas Hay que cambiar un poquito La alineación Creo que No va a ser suficiente Está dando con un delantero Creo que hace falta compañía Y creo que Que está bien Que Que los equipos Se Se distribuyan Se distribuyan Y creo que Estando Algunos jugadores Creo que a veces No ayuda mucho Vamos a cambiar A veces Algunos jugadores También A Yersinima Yo lo pongo Acá Yeral Khan Yeral Khan También Para que Le ponga Adelante Vamos a Vamos a hacer Esto Entonces Creo que Así Está bien Vamos a Yeral Khan Lo vamos a poner Acá Ambos Lo vamos a poner Acá No Decima Valgas Ahí Yeral Khan Parece una locura Dejarlos ahí En esas esquinas Pero Creo que Está bien Es necesario Además Se eleva un poquito El nivel De los jugadores Y No creo que Sea mala idea ¿No? Yo no Un poco Escaviado Pero Hay que ver Que Podamos ganar Vamos a ver Creo que Así está bien Bueno No hay muchos Cambios Como dije Son jugadores Débiles Y así que Los voy a hacer Un equipo fuerte Bien Vamos al grano Entonces La camiseta También A ver Si también Ya Podemos empezar De una vez Con el partido Para poder Este Enfrentarnos Y hay que levantar Los puntos Por favor Porque Dos puntos No son suficientes Y dos puntos De visitante Perdón De local No hay que ganar En los comentarios Hoy Luis García En la animación Luis García Saludos Señor Martiloni Estoy sumamente contento De andar desparramando talento Junto a usted A ver A ver A ver A ver A ver Sinceramente Yo sin ver Aún Me gusta mucho Los cánticos de Aliza No se está mal Cuidado A ver No Lo dejé solo Ya empezamos Malo ¿Hay algo más Que quieras agregar De este gol? Pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió Un gol Para el recuerdo Gol de Alianza Dominique Bueno Vamos a ver Si le podemos Este voltear el partido Ah Bill de Alianza Sinceramente Yo jugaba mismo No Lo dejé solo El señor Le dejó patear Para despejar Lo enganchó Bueno Intenté un pase raso Al espacio Bien Buena No No me falta Ven Vale Vamos Vamos Ven Vamos Bien Salazo Uy ¡Uy! ¡Petron! ¡Por qué la taja de un semecrí cerquerito! ¡Mira! Pensé que no iba a pasar. Pensé que no iba a pasar. ¡Está el fiel! ¡Ping! ¡Ah! Pero aquí está el tapadón. Mejor todavía el tapadón de Bochú. Muy bien. ¡Vamos! 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 ¡No hay nadie! ¡Va! ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ah! ¿Quién más? Si no es Israel Khan. ¡Por Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Podemos ganar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí! Empezó a corear otra vez la hinchada. ¡Sí! ¿Qué tal fierras? ¡Vamos! 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 ¡Hay que ganar! ¡Hay que ganar! ¡Hay que dar el batacazo! ¡No me equivoco! Alianza está entre los primeros puestos ahorita. ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy! Pensé que no había llegado nadie. A ver. ¡Cambia la jugada Asia! Me hicieron un gol de esa esquina. ¡Ya me hicieron un gol! ¡Ya me hicieron un gol de esa esquina! ¡Un peligro que por fortuna no pasó mayores! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Sale a la contra! ¡Contra! ¡Ey! ¡Ya pues! ¡Falta! ¡Falta! ¡Ese es roja! ¡Roja! ¡Hombre solo! ¡Ay! ¡No te puedo creer árbitro! ¡No te puedo creer árbitro! ¡Le perdonaste la vida! ¡Ah! ¡Le perdonaste la vida! ¡No! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creer! ¿Cómo le vas a perdonar la vida? ¡Sabe un KAN! ¡Un KAN! ¡Un KAN! ¡Golazo! bueno chicos empate otra vez 1 a 1 espero que pueda robarle un punto aunque sea porque alianza lima está muy fuerte está muy fuerte la verdad no puedo ganarle con tanta facilidad como lo hacen a ver 47% de balón tenemos más posición de balón siquiera hemos rematado más veces pero aún así no me es suficiente vamos a ver si en el segundo tiempo la cosa es diferente para poder ganar ok terminamos vamos que se canta vamos un golazo ay otra vez Butron que remate mira que paradón otra vez de Butron este arquero se está luciendo otra vez a ver si ve bien los cánticos de alianza son muy buenos vamos vamos no ay de paso ah si era ni si iba a ser el gol si es que la agarraba bien ah adelantado adelantado claro pues si iba adelantado de árbitro te demoraste en contra adelantado mira ve ya me estaba asustando pensé que iba a ser otro gol a ver a ver pega fuerte hacia el frente bien sigue, 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 sigue marcándole bien 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 ah malo pues no ay otra vez no te puedo creer y otra vez de menique han conseguido la delantera tan deseada lo hacen los expertos una hermosa pared cuando se tiró la devolución ya se sabía que iba a terminar oh empezó por un mal pase ese arquero no llegaba no te puedo creer bien gol vamos carajo vamos celébralo papá bien over y que regalito que nos dio alianza ese balón quedó para cualquiera y es regalito de muy buena reacción me gustó como definió y como remató directo a portero bueno nace de un rebote un delantero y pues Edson no desaprovecha la oportunidad y metele Fierrasse gana imposible para Butrón que no basta de repeticiones ya estuvo a comer ah que bonito cántico tiene lo de alianza el partido está empatado nuevamente todavía andaban celebrando el gol y les empatan el partido no se puede a ver vamos a ver a ver si llegó uy llegué no llegó el pase si aunque si hay que aguantarlo no se va no se va uy se fue menos mal menos mal ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque conservar la pelota ser paciente no pues si mira me empujó me empujó oiga me empujó bien ay otro le puede subir cuidado cuidado no no cuidado estoy diciendo vamos vamos un empate más siquiera no me gustan los empates muy seguido pero bueno que se puede hacer estamos empatando esta vez de visita creo que conviene por un lado pero casi le dan casi le dan casi le dan no ya sabía ya sabía ya ya sabía ya ya sabía ya me imaginaba ya me imaginaba ya que iba a pasar este debí jugármela con un faul parecía que le pegaba mal pero la levantó no pero que va a hacer tiene carrera este jugador tenía carrera de ley tenía que definir así bueno nuestra primera victoria que se va a hacer muy preciso frente a la portería rival estaba tan contento con esos puntos eh se puse demasiado al arquero también salió en vano bueno cerca de empatar no nos queda otra conformando con la derrota la ventaja del marcador podrán sostenerla en los últimos minutos nos queda otra nos queda exponer nada más a la derrota ya sabía que situaciones le iban a traer consecuencias parece que está muy incómodo bueno si ah le pruebo donde cae la pelota y siempre tirándole a la pelota y la defensa se pone con la suya y no sale la pelota bueno una derrota chicos una derrota no nos queda más otra si así de cerca para poder este empatar bueno si es el fútbol como dije así la derrota y todo se lleva la pelota bueno 54 posición de balón para alianza eh tuvieron más tiros que nosotros y no nos no nos quedó otra más que pues aceptar la derrota nada más obviamente meñique la estrella del partido no nos queda más otra que resignarnos a esta derrota ahora me imagino que los puestos debemos estar pero ahí abajo me imaginé puesto 14 bueno la otra puntero a ver para sufrir marcaje si no recibimos nada obviamente estamos de visita pues no recibimos nada bueno todavía no acabamos las negociaciones así que vamos a a ver que que sucede con los chicos a ver para renovar 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 uno no me quiere renovar bueno tenemos lesionados hay que seguir mandando mi contrato me quedaría con estos jugadores así que no voy a cambiar la decisión no voy a vender ni comprar a ningún jugador más a ver todo está conforme ¿no? firmado, firmado, firmado ya listo vamos una vez más para terminar con las negociaciones no voy a vender a ni uno como dije bueno lo último lo último lo último último de las negociaciones tenemos ofertas pero no voy a vender como dije lo voy a dejar ahí nada más lo voy a dejar ahí Víctor Valter también yendo tenemos jugadores del mes Saúl Laponte y Edson Aubert parece que se han lucido muy bien en esta en este primer mes me da mucho gusto que al menos tenga jugadores que estén en el que sean jugadores del mes bueno siguiente partido tenemos partido contra yacucho clásico del sur vamos a decirlo así a ver bueno termino las negociaciones bueno chicos una vez más tenemos que esperar el resultado a ver cómo nos va contra contra yacucho FC y bueno pues no se olviden suscribirse darle like y compartir y compartir a sus redes sociales por si les ha gustado este gameplay de dos partidos ya que no acostumbra hacer así este tipo esta cantidad de partidos solamente hago uno ah y una cosa más si si ustedes juegan PES 16 y de repente quieren tener el scoreboard de de la copa movistar no se olviden buscar en la descripción ahí mismo lo van a encontrar para que lo puedan descargar los kits de la red de los árbitros pueden confirmarme pueden consultarme a mis redes sociales ellos con gusto les podría ayudar y entonces nos vemos en el siguiente vídeo bendiciones chicos nos vemos nos vemos en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo nos vemos en el siguiente vídeo